El guardameta Kenneth Vermeer de verde, Morenito, tirará Leo, Leo Messi esperando la indicación del árbitro, tira Leo Gol, 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 gol Al palo opuesto donde estaba la barra, dio en el palo derecho y se metió Leo dentro de la puerta del Ajax Leo que marca, no había aparecido Provoca la falta Le hacen, la fabrica La produce, marca Leo Barça 1, Allá 0 Sergio, Sergio, Sergio Leo, 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 lo ha controlado con la zurda Puede tirar, tira Leo Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol Fue un avance de Sergio Para Leo La controla con el exterior de la bota izquierda La bola cosida a su pie Hace un recorte al defensor Cruza el balón Vuelve a apagar Leo Messi 9 y medio de juego De esta segunda parte Leo, Leo, Barça 2 Allá 0 Bueno, pues llega el segundo gol del Barcelona También lo marca Leo Messi En el Calderón y en el grupo de Atlético Pero antes el segundo del Barça El segundo de Messi Con gran jugada de Busquetsil Leo, fuera Bueno El pase ahora de Neymar Y de primera De primera Leo con la zurda Ajustado al palo derecho Por fuera de la portería De Kenneth Berman O rebata con el muslo A ver el centro de Neymar El rebate Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol Gol Gerard Piqué de cabeza Se anticipa y marca El tercero El córner en corto Que sacó el Barça Desde la izquierda Neymar Centrando a Piqué de cabeza Minuto 23 y medio de juego De esta segunda parte Barça 3 Gerard Piqué Allá El tercer gol del Barcelona Lo marca Piqué Pues tenéis razón Marcos Evangelio Que el portero El 21 de septiembre Gol, 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 gol 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 Con la zurda Leo Gol Atricter Leo Messi Rozando el palo izquierdo Por bajo Leo 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 Marca el cuarto Barça 4 Ajax de Amsterdam 0 Llega el cuarto gol Del Barcelona Tercero de Messi Hoy le preguntaba Corrochan a Padre Martín Que quien llevaba más hat-trick Si Cristiano con el de ayer Messi Y sigue ganando Messi 27-23 En partidos que ha marcado Tres o más goles 27 lleva Contando partidos de selección Y club Pero a lo mejor hoy no es un hat-trick Claro, claro Puede ser más Puede ser más Pero bueno Ya por lo menos ha marcado No te extrañe porque Debe estar mosqueado Parrita ha cobrado Si Cristiano marca 3 Al día siguiente va el otro Y dice yo 4 4-0 Y queda un cuarto de hora Tira Leo Tira Leo Gol 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 Benota arriba Cristiano remata Gol 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 ¡Vamos!